No son muchos pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos pero no los hay mejores en la tierra Sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí Me respetan y regañan a la vez Y me quieren como soy Aunque me conocen bien Es tan cerca, no me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho Aún teniendo una razón Son amigos No hace falta dar sus nombres o apellidos Porque de sobra ellos se saben aludidos No son muchos pero Dios los puso ahí Peregrinos incansables Luchadores de marfil Forasteros con nostalgia del hogar En sus frentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios No hay engaño ni hay traición Porque son sellos Y jamás he visto zánganos más bellos Ni me he reído tanto como junto a ellos Aún en medio del dolor Son amigos Y no quiero dar sus nombres ni apellidos Ellos lo saben y se van por aludidos No hay engaño ni hay traición No hay engaño ni hay traición Aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi tuengo Aunque hoy soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh, 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 oh Amén.